Voy a invitar en este momento al señor administrador de la provincia de la Azuay, al señor Marcos Solorza. Él se dirige a ustedes. Bienvenido, señor Solorza. Muy buenos días a cada uno de los amigos que nos están visitando. Les doy la bienvenida desde la parroquia de Guadainá. Sean bienvenidos a la gran inauguración del centro RAD de la provincia de la Azuay. Recuerden que vamos a trabajar al 100% USD, $1,000 dólares digital. Vamos a vender a todas las personas que traigan su producto, su emprendimiento. A nadie que no haya traído su emprendimiento no tiene derecho a comprar. Les ruego que por favor los que no tienen los emprendimientos pueden estar interviendo, midiendo, participando, mirando, pero no pueden comprar. A las personas que quieran crear sus cuentas, tenemos un digitador que va a crear las cuentas a todos ustedes para que puedan participar en las próximas ferias. Damos un agradecimiento al presidente del GAT parroquial de Guadainá, quien nos ha dado la apertura, la acogida. Nos ha prestado este local y nos ha dicho que podemos trabajar tranquilamente en el cantón de Pauta de Guadainá. Damos el agradecimiento al señor presidente de la Junta Parroquial. Y también pasamos la invitación a la compañera administradora de la parroquia de Guadainá. Conjuntamente también invito a pasar acá adelante al administrador del barrio de Guadainá, por favor don Gonzalo Conce, tenga la bondad de pasar acá porque también va a tomar la palabra. Enseguida, ya que era inaugurada la feria, doy la palabra a la administradora de la parroquia de Guadainá, Daisy Gallardo. Gracias por ver el video. Gracias.